Desafortunadamente no pudo sobreponerse a las heridas que le provocaron y ahora pues el caso pasa de ser lesiones en contra de una mujer a ser investigado por la Fiscalía de Delitos de Género, ahora como un homicidio. Lo que han dado a conocer las autoridades es que se hicieron cargo de las indagatorias, los agentes asignados a la Fiscalía de Delitos de Género, pero hasta el momento no se han dado más información, si hay algún avance en esta investigación. No se sabe si se cuenta ya con la identificación de él o los agresores, porque en su momento no se informó que hubiera detenciones. Un hombre es...